Compadre, ¿todavía has visto esto? ¿Qué es? Los estados de cuenta de mis hijos. Miami, here we go. ¿Vamos a Miami? Nosotros vamos a Miami, tú vas a Tuxtla. La idea de Nosotros los Nobles surgió cuando regresé de trabajar en Los Ángeles como asistente de producción, que me tocó ser un poquito como la sirvienta de los productores y aprendí mucho, pero luego regresé a México y me mudé a vivir solo con mi hermano, viviendo a partir de lo que generábamos dentro de nuestros límites y muchos amigos míos no hicieron eso. Y con el tiempo empecé a sentir que nos estábamos alejando yo y mis amigos que no tomaron ese camino y empecé a sentir que les hubiera venido bien vivir cosas como las que yo vivía en Los Ángeles, estar dispuesto a entrar desde abajo de una empresa en vez de entrar al penthouse con las llaves de la oficina. Y entonces empezó ahí a formarse esta idea de ver a gente que lo tiene todo tener que empezar a trabajar como gente que no. Creo que van a tener que empezar a hacer algo que nunca antes habían hecho. Trabajar. También se nota mucha influencia del Gran Calavera, ¿no? Le de la lección a los hijos, ¿no? Tenías razón. Tengo una idea y necesito que me ayudes. Cuando empecé a platicar con Gary de lo que es ser un hipster y empecé a conocer este mundo de hipsters, de alternativos, ya sabes, que juegan con su aspecto, que quieren demostrarle al mundo, que leen, que les gusta la filosofía. Me empezó a gustar, me empezó a llamar mucho la atención. Y ahorita pues no me quiero, o sea, me quiero encasillar en Juan Pablo Hipster, pero obviamente no como personaje. Me gusta cómo se visten, la forma en la que piensan, esta manera de ver las cosas con filosofía y la yoga, reikis, temazcales y todo esto es padrísimo. Te dije que entrabas por palancas, pero que te ibas por pendejo. Por favor, no me corras. Necesito este trabajo. ¿Tú qué me das a cambio? El humor es un gran mecanismo para quejarte y no ser denso, ni caer gordo, ni caer pesado. Y entonces, a nivel personal, a mí me gusta más usar humor para decir las cosas que tratar de... Como las mangas del chaleco, ¿no? Sí. ¿Para qué me voy a poner yo aquí a impresionarte con pensamientos profundos? Me da hueva. Entonces, este... El humor siempre me gusta más para decir la verdad que tratar de ser tan denso. Pudimos disolver el coágulo con nitroglicerina. No suceso para hacer bombadas, lo vi en Fight Club. ¿Qué? Javier, estamos tratando de averiguar cómo está papá y tú preguntando por una película de retrasos mentales pegándose. Es mucho más profunda que eso. En lo personal con Gonzalo, fue en realidad un padre para mí en la película y varias veces me sentaba a platicar con él. Me daba historias de cualquier lugar. Este... Me guió mucho y me ayudó. Luis Gerardo y Carla. O sea, la química que se ve es la que en realidad existe. Son unos excelentes actores y a mí me ayudaron muchísimo. Y con la comedia tienen un timing exacto de hacer las cosas. Y es lo bonito que pasa de ser una película a ser un grupo de amigos. No puedo seguir comiendo zipa. Necesito proteína.